que es el ámbito judicial, en donde a la fecha subsisten tres acciones de amparo. Una que es, digamos, la que inició la cooperativa allá por el año 2016 en contra del decreto del anterior intendente Esteban Avilés, que lo llevó hasta la corte y que finalmente es un categórico pronunciamiento del más alto cuerpo provincial en el sentido de que el municipio está en condiciones de asumir de manera efectiva e inmediata la aprobación de ese ámbito. Pero bueno, después cuando nosotros comenzamos a desandar el trámite administrativo en el mes pasado, en el mes de febrero, un número de socios y de trabajadores presentaron una nueva acción de amparo, en este caso pidiendo resguardo de derechos laborales, a la que se ha sumado en las últimas horas, hemos tomado conocimiento que hay un nuevo amparo también presentado por otros trabajadores. Entonces, como yo recién decía, este paso, esta absorción de los trabajadores y esta prestación de servicios por parte del municipio se ve condicionada. Por un lado, en sociedad administrativa, donde creo yo que hemos empezado a desandar el camino correcto en el marco que se debe dar, de acuerdo a las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Trabajo. Y bueno, falta saber si en el día de mañana o en el transcurso del día jueves, cuando nosotros estemos llevando adelante este proceso de reasunción del servicio con la toma de posesión y la recepción provisoria de todos los bienes que integran en la concesión, no media ninguna orden judicial que paralice o impida la persecución de una obstrucción. O sea que el jueves podrían hacer la toma o iniciar la toma de posesión? Sí, nosotros, es una decisión política de no cejar en el intento, digamos, yo aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan para decir que un nuevo año la cooperativa continúa cobrando el ítem capitalización, compensación, sin control de nadie, tenemos reclamos permanentes de los vecinos, tenemos la percepción que la gestión de la cooperativa está largamente agotada, han judicializado todas las decisiones que ha adoptado el gobierno de la ciudad desde el año 2011 y la única discusión jurídica que era seria y que debieron dar, que era la insuficiencia de la tarifa, no la han dado. Entonces, todos los años, con los cuerpos que ellos tienen y bajo los mecanismos que ellos conocen, establecen un monto arbitrario, caprichoso, injusto, digo yo, que deben pagar todos los vecinos de la ciudad por un servicio caro, que no cumple uno de los requisitos que establece la carta orgánica en su artículo 69, que es la accesibilidad del servicio público. Entonces, bueno, nosotros una vez más vamos a intentar la toma del servicio para el día jueves, que es, como decía yo, con la clara intención y la vocación política de impedir que los vecinos sigan siendo rehenes, digamos, de este cobro compulsivo de la capitalización que realiza la compañía. Bueno, ahí está, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar atentos a lo que pasa mañana, Marce, ¿no? Y esperar. Y como también se planteaba ayer, lo decían también nuestros compañeros, esto de cómo el CIPO fue ampliando los trabajadores, ¿no? Porque cuando se, al principio se decía de 50, ellos querían ciento y algo. Cuando se logra ese número, ahora piden 170, que es lo que ponen en los carteles cuando hacen estos reclamos. Claro, porque quieren que tomen todos los empleados que del 2018 en adelante. El 2018 es el momento crucial donde justamente se hizo todo la presentación de los empleados, ¿no? Ellos quieren todo lo que se hizo en el 2019 y 2020. Entonces, está complicada esa situación, ¿no? Está ahí. Pero bueno, es el cuento que no se termina nunca más. Así es, así es, Marce. Vamos a estar atentos a ver qué pasa mañana. Sí, y hay que ver, hasta ayer, por lo que escuchaba ahí, solamente 34 personas pudieron entrar y hoy seguían. Habían aceptado, exacto. Hoy, a partir de las 10 y media, seguía el resto, que se pudieron tomar 34. Vamos a ver cuántos más, hay que ver de todos esos, cuántos son los que quieren trabajar en el municipio y cuántos prefieren, porque hay gente que está muy identificada y que no tiene ganas de cruzarse y que tiene ganas de seguir con la cooperativa. Sí, totalmente. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Exactamente, sin ninguna duda. El tema, por lo menos de esta parte del año, hasta que se logre que el municipio tome el agua. Después veremos de lo que sucede. Después pasaremos a otros temas, pues vendrá el defensor del pueblo y toda esa historia, pero por lo pronto el tema principal que nos atañe a todo y que es el fundamental en Carlos Paz es el agua y los empleados. Totalmente. Cambemos de tema, Marcelo, y buenas noticias en el sector automotriz, ¿no? Exactamente, Renault podría crear aproximadamente mil, pero ¿por qué decimos podría y no decimos un?